El Toro es un equipo que está batallando, están demostrando que los jugadores jóvenes están dando la talla y esperamos que este año los Toros ganen. Ustedes saben que yo soy escogidista, pero soy un león con cuernos, porque además hay una tradición, muchos romanenses eran muy escogidistas desde siempre. Los Toros ahora mismo están jugando con ganas y eso hay que mantener ese ánimo en el equipo. Y sobre todo, Moreta sabe que yo soy feliz mientras Liceita en el sótano. Julio Martínez. Bueno, ante todo, gracias por su entrevista, que yo espero que los Toros sean campeones, eso es lo que yo espero de ellos, y a Venezuela, la Serie del Caribe. Hasta ahora mismo yo no veo nada malo, hay que esperar que pase el torneo para yo decir algo más, pero el torneo está empezando. ¿Y cuál es el miedo? No hay miedo, no es que no hay por qué tener miedo. Creo que hay que mejorar un poco y están trabajando para eso. Venía cinco años y meses que no venía del estadio, me estoy poniendo al día. No, no he seguido mucho a los Toros, pero he visto que estamos bien. Dintrino está haciendo lo que él siempre sabe hacer, poner a correr a los hombres, jugar al small play, y estamos ganando, o sea que vamos bien. ¿Qué piensa que debe mejorar los Toros? Bueno, yo creo que el relevo intermedio de los Toros creo que debe mejorar. Y no tenemos definitivamente un stopper que decía definido. Yo creo que en la pelota moderna hay que tener un stopper definido en el equipo. Hemos estado colocando a algunos muchachos, pero tenemos que definir esto cuando los demás jugadores, los demás equipos se fortalezcan. Yo entiendo que ese cambio de alineación todas las noches, yo creo que hay que establecer una alineación, y a veces, de cierto modo, darle oportunidad a los jugadores novatos, pero hay que establecer un alineo, el equipo está bien, hay que definir el bullpen. Ciertamente los partidos que hemos perdido han sido por el relevo, pero yo entiendo que si le damos mejor uso al relevo, podemos ganar muchos partidos. El equipo de los Toros va a ganar 30 partidos, va a perder 20. 30 y 20 será el récord de los Toros. ¿Qué? Juan Manuel. ¿Todo está bien? ¿Qué te entiendes? El relevo, el relevo, se está cayendo a última hora el relevo. Debe mejorar, quizás entren pinches más veteranos que puedan ayudar, pero por el momento el relevo, porque el bateo está respondiendo en el momento preciso. Yo entiendo que en su momento va a llegar, que el equipo va a ajustar, y todo va a seguir acorde como va, que el equipo no está malo, pero por el momento vamos bien. Bueno, la animación de los Toros es bastante buena. Hay una fanaticada que viene, y cada vez que he venido a ver el juego, de verdad que me ha gustado. Sobre todo la publicidad que se le da a nosotros como estudiantes, cada vez que venimos se nos distingue. Entonces, de verdad que me ha agradecido de los Toros, y una gran batería que tienen, que se han mantenido ya entre los primeros cuatro lugares. O sea que arrancaron bien, y esperemos que también terminen bien. ¿Qué deben de cambiar los Toros? ¿Qué deben de cambiar? ¿En el juego? Bueno, hay que hacer pocos ajustes. Depende de la estrategia de los demás equipos, si refuerzan, porque en el caso de ellos ya han empezado bien y se han mantenido bien. Pero en el caso de los otros equipos que han empezado mal, dependiendo de si refuerzan, entonces ellos tienen que hacer ajustes, meter mejor el pelotero. Pero hasta el momento, el cuadro está resolviendo, los peloteros están respondiendo, ahora tienen que responder, y eso les ha dado resultados. Está bien, el equipo está fenomenal. Mejor que tres años atrás, porque siempre estábamos abajo, empezando el torneo, sin embargo, estábamos para 500, con 5 y 5, o sea que el equipo está estupendo. ¿Quiénes tienen que cambiar los Toros? Bueno, yo entiendo que deben entrar unos cuantos peloteros que faltan por entrar, incluyendo el equipo, en lo que yo lo veo más flojo, es en el relevo. Pero el equipo está bien, gracias a Dios. Francisco Moreno Santana. Estoy viendo un buen equipo, un buen formato. Estamos conformados, como le gusta al señor Dintrino, mucha velocidad, mucho contacto y mucha juventud. Ahora es el relevo, hermano. De verdad, esa es la debilidad ahora mismo que tenemos el equipo de los Toros, el relevo intermedio. Miguel Uribe. Yo veo el equipo bien, veo el equipo como mucho mejor que dos años atrás. Lo único que tienen que mejorar es el relevo intermedio, que es lo único que tiene un poquito de percance. Esos juegos que se perdieron anteriores, que se podían ganar, llegando a un juego ganándose a sexto y al noveno, y perderse el juego, esos juegos dolorosos. Lo único que hay que mejorar es eso, el relevo intermedio. De los Toros, de los Toros me gusta el material nativo que tiene, en desarrollo, pero le hace falta un equipo de jugadores de refuerzo importado, que pongan la bola en juego, porque de verdad que ahora mismo el equipo está presentando un equipo nativo, pero con poca producción en términos ofensivos, en términos de poder. Y eso de verdad que en pelotas no da resultados favorables. Ahora mismo tenemos una racha de dos derrotas, y el juego como va no pinta bien. De manera que pienso que hay que mover la costelera temprano. El mal corrido de la base, tú sabes que un equipo que no sabe correr la base, no tiene buena defensa, pierde los juegos. Como pasó ahora, y fly a primera, y se le cayó, viene un jorrón con dos en base. El juego está 5 a 0. ¿Qué equipo tiene que debe cambiar? No, no, eso, la defensa. El equipo que tiene buena defensa y buen pichón gana partido, el que no hace eso va a perder. No, el relevo intermedio está bien, lo que pasa es que cuando las cosas no van a suceder, no suceden. Pero la jugada es rutina, hay que hacerla. Si tú no haces la jugada de rutina, no va a ganar partido, como ese fly a primera. Bueno, lo primero que me gusta es que ha retornado al sistema anterior que tenía el equipo, que era un equipo de rapidez, de contacto. Me imagino que la gerencia trabajó en eso, buscando los elementos necesarios para entregarle una escuadra que se manejara con ese estilo de béisbol a Dean Trinor. Y me gusta lo que estoy viendo. Hasta ahora no tenemos el mejor de los récords. Deberíamos tener un mejor récord. Yo diría que debíamos tener por lo menos 5 ganados y 3 perdidos, 6 ganados y 3 perdidos. Pero lamentablemente así es la pelota. A veces uno tiene un juego en la mano y se va de repente y eso es lo que ha pasado. Pero nada, me gusta lo que he visto hasta ahora. Es un equipo con mucho contacto, con rapidez, buena defensa. El picheo intermedio ha estado un poquito tambaleante. Pero yo entiendo que a medida que vaya pasando el tiempo, las cosas irán cogiendo su nivel. ¿Qué es lo que ha pasado?